...sin palabras, no le he solicitado al intendente y le he solicitado muchos buenos augurios. Porque quien hace esto es una muy buena persona, porque yo creo que él ni lo ha conocido a mi marido, porque es un muchacho joven. Entonces para mí, creo que ni Tucumán le ha hecho tan gran homenaje. Entonces estoy agradecido a todas las autoridades que vinieron, a la hermana, a los otros concejales, a todo el pueblo de Las Cañas y sus aledaños, porque he visto que han venido mucha gente de otro lado. Así que para mí es una... no sé qué decirle. Un hijo legítimo de esta tierra que viene a ser como un homenaje, como dijo su hijo recién, como un gladiador. Como un gladiador, sí. Y más me alegré porque encontré a las medias hermanas de él, porque mi marido fue siempre un hombre muy entero, muy agarrado a sus raíces. Entonces yo supe, las encontré recién a las chicas quiogas, y se sorprendieron que yo les dije, yo sé quiénes son ustedes, porque mi marido me contaba. Yo sé que es medio duro hacer esta pregunta. ¿Cómo fueron esos momentos del secuestro de él? Bueno, hasta estos días, ¿no? Yo tenía 35 años. Daniel tenía 14, Jorge 13, Sandra tenía 8 y Damián 7. Hablando de sus hijos, ¿no? Mis hijos. Ha sido durísimo, durísimo. Sabemos que el día que él no volviera, empezamos a buscarlo, y luego ya vimos que dijimos, uno más que desaparece. Entonces yo les digo, por eso mi hijo dijo, lo vimos con mis hermanos, y yo no me animé a verlo. Yo quería recordarlo como él fue cuando se fue, que tenía 43 años. Entonces así quería recordarlo a mi marido. Nunca volví a casarme, nunca estuve, siempre estuve rodeada de mis hijos. ¿Qué le diría a aquella persona que todavía sigue buscando a su desaparecido? Ay, que siempre, que no sejen en la lucha. Porque poco van apareciendo, aunque sabemos que ya son los restos que recibimos. Pero nosotros tenemos una gran alegría cuando vamos a visitarlo al cementerio, porque está él de vuelta. Después de 37 años, que es toda una vida. Entonces yo agradezco tanto esto, porque siempre he recibido, porque siempre he sido una madre sola criando a mis hijos. Entonces, me siento tan llena en este momento, tan completa, completísima. Y muchas gracias, querido, porque no quiero llorar.